Él se dio cuenta bastante rápido de que la agenda de la que estoy hablando realmente está siendo llevada a cabo, orquestándose tras el telón. Entonces él se rebeló contra ellos diciendo, yo no voy a trabajar más para vosotros. En ese momento decidió marcharse de casa y tras esto, su mente queda en blanco. Hasta que se despierta en una especie de camilla médica en una habitación. Y según va recuperando sus facultades, se empieza a dar cuenta de que había algo pegado a su pecho. Según me contaba la historia, se abrió la camisa y en su pecho estaba esta bolsa casi parecida a una de champú. Y dentro de ella podías ver un líquido anaranjado. A estas bolsas se les conocen en la CIA como parches. Se dice que alguien ha sido parcheado. Me contó que lo que hacen es manipular el cuerpo para hacer que necesite la droga que hay dentro de estos parches para poder sobrevivir. Cada parche dura 72 horas aproximadamente y después tiene que ser reemplazado por otro. Y no se reemplaza, empiezas a morir de una muerte tremendamente dolorosa. Él me dijo que intentó no usar parches tras ser parcheado y se dio cuenta de que hablaban en serio. Se le dijo lo siguiente, o trabajas para nosotros o te quitaremos los parches. Me contó que hay un gran número de científicos en los proyectos secretos en Estados Unidos y supongo que también por el resto de países que son parcheados por esta razón. Así que intentó hacer público lo que estaba ocurriendo, pero no le fue posible. Lo que me acabó diciendo fue, dile a la gente que si van a decir algo que no, le digan que no a la implementación de microchips. Porque incluso gente que se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo, solo ven los microchips como una manera de etiquetación electrónica. Pero no va de eso. Eso es solo una parte de ellos, el saber dónde está todo el mundo a todas horas. Como dije en el ejemplo anterior, la verdadera razón para el uso de microchips no es que la información vaya del chip al ordenador. Es que la información va del chip a la persona. Y esto me lo dijo en el 97, cuando el tema del microchip en la arena pública solo era accesible a un mínimo número de personas. Entonces nadie lo creía. Y ya vemos que se convierte en una realidad tras todos estos años. Me contó que a través de este proceso de microchipear a una persona, se consigue que ésta sea manipulable mentalmente, emocionalmente y físicamente desde distancia. Y esa es la idea. Meterse dentro del cuerpo ordenador, por decirlo de alguna manera. Y externamente manipular y extorsionar los procesos emocionales y el estado físico del cuerpo. En cuanto a las películas de Matrix extremadamente interesantes, tienen grandes cantidades de buen simbolismo en su interior. Por ejemplo, cuando el personaje de Morfeo le dice a Neo que es un esclavo y que primero tiene que reconocer que es un esclavo. Ese es el primer paso hacia la libertad. El primer paso a la libertad en este mundo orwelliano es el darnos cuenta de que estamos inmersos en un creciente estado orwelliano. Una vez aceptado eso, entonces vamos a empezar a ver los barrotes. Y ya nos vemos nosotros mismos sentados en una celda sin barrotes pensando que somos libres. Ahora podemos empezar realmente a ver los barrotes. Y una vez que esto ocurre, empezamos a plantearnos qué hacer al respecto. Y la próxima cosa que nos plantearemos es que queremos ser libres. Que ya no queremos ser ovejas. Queremos que nos devuelvan nuestras mentes. Queremos ser en nuestras propias visiones, en nuestras propias opiniones. Y no aquellas con las que nos bombardean diariamente a través de la educación, los medios de comunicación y todo el resto de fuentes de información. Entonces viene la transformación, donde abres tu mente y rompes con ese hechizo que aún afecta a tanta y tanta gente. El hechizo hipnótico de ver el mundo de una determinada manera. Cuando te das cuenta, empiezas a transformar tu realidad. Y llegas a la conclusión alucinante, que ya un número de científicos importantes han llegado, y es que este mundo que pensamos que es físico, es tan solo una ilusión. Es una ilusión. No existe el ahí fuera, en términos de cosas físicas, que perseguimos en el exterior. Lo que existe ahí fuera, tan solo son campos de frecuencia, que decodificamos en una especie de realidad holográfica que solo existe en nuestras mentes. Y funciona exactamente igual como una televisión. El único lugar donde existe la televisión, tal y como la percibimos, programas e imágenes, es en la misma pantalla. En cualquier otro lugar, la televisión son campos de frecuencia y circuitos electrónicos. El único lugar donde existe Internet, tal y como lo entendemos, gráficos y textos y páginas web, es en la pantalla del ordenador. En cualquier otro lugar, son solo circuitos electrónicos, etc. Nuestra realidad es una realidad que decodificamos a partir de campos de frecuencia, transformándolos en un mundo físico, aparentemente, pero solo es una ilusión holográfica. Por consiguiente, si alguien sabe que la realidad funciona de una determinada manera, pero el resto de la población no tiene ni idea de que funciona así, este conocimiento se convierte en algo extraordinariamente poderoso para poder manipular la manera en que percibimos la realidad desde un punto de vista de las masas. Estas fotos, que son muy simples, son en realidad fotos planas sobre un papel, las cuales parecen tridimensionales por la manera en que nuestro cerebro las interpreta. Este color rosa es el mismo en ambas líneas, pero nuestro cerebro lo interpreta como diferentes colores por la influencia de los colores que tiene alrededor. La mayoría de gente leería aquí, un pájaro en el arbusto, porque eso es lo que parece decir, pero realmente dice, un pájaro en el arbusto. El cerebro lo ha decodificado en base a lo que piensa que debería estar ahí. La mayoría de gente leería optical en la parte de arriba, pero otros leerían ilusión. Algunos verían en la parte de abajo bueno, y otros verían malo. De esa manera es en la que nuestro cerebro decodifica la realidad. Estos son ejemplos muy simples, pero el tema se vuelve más complejo. Einstein dijo, la realidad es una ilusión, pero una ilusión persistente. Este mundo que pensamos que es, de alguna manera, infinito, es como un canal de televisión holográfica. En el espacio que estoy ocupando ahora mismo, están todas las frecuencias de estaciones de televisión y de radio emitiendo en Oxford. Y yo no puedo verlas, y ellas no pueden verse entre sí, porque operan diferentes ondas de frecuencia. Si consigues una televisión o una radio, y sintonizas una de esas ondas, ¡bingo! Ya tienes conexión con esa estación. Esa es ahora tu realidad. Mueve el dial a otra estación, y tendrás una nueva realidad. Pero la estación anterior no ha dejado de emitir. Está emitiendo exactamente igual que lo hacía antes. Simplemente ya no estás sintonizándola. Estos cuerpos físicos nos aprisionan dentro de un rango de frecuencias a través del cual percibimos la realidad, en la cual llamamos mundo físico. En el mismo espacio que estamos ocupando, hay otros infinitos números de frecuencias de otras realidades, y nosotros mismos, en términos de consciencia, también somos infinitos. Pero cuando trabajamos a través del cuerpo físico, nuestra consciencia infinita, funciona a través de una pequeña lente. Supongo que esto ocurre porque necesitamos experimentarlo, ¿quién sabe? Y en cuanto empiezas a identificar a este cuerpo, este vehículo, este ordenador biológico, con todo lo que somos, te ves rápidamente aprisionado en esta cárcel de los cinco sentidos. Pero una vez que te das cuenta de que eres consciencia teniendo una experiencia a través de este cuerpo físico, tu mente se empieza a abrir y comienza a aceptar que somos infinitos, y no solo Pepe García o Manolo Pérez, o alguien que no tiene poder, que tan solo es un espectador. Hay un maravilloso cómico norteamericano, no sé si alguien le conoce, Bill Hicks, él era un genio. Él dijo esto como parte de una broma, pero era un hombre muy profundo. Toda la materia es meramente energía condensada en una lenta vibración. Todos nosotros somos consciencia experimentándose a sí misma subjetivamente. No existe tal cosa llamada muerte. La vida es solo un sueño y nosotros somos la imaginación de nosotros mismos. La clave para...